El ritmo yo lo siento, hip hop al cien por ciento, vive el movimiento, es la música, es la música. El ritmo yo lo siento, hip hop al cien por ciento, vive el movimiento, es la música, es la música. I'm a solo dream, grabar con ghost text, John St. M. Son, I'm sin, pero ahora I'm on the side with the middown for my CD, collaborating with the top dose on the CD. I'm on my way, on my road, I'm a king, got the crown, motherfuckers can never see me with the microscope. Yeah, larga vida al ghost, por creer en mi, les agradezco a los que no creyeron en mi. Fueron la razón por la cual yo estoy aquí, destruyendo los MCs, explotando en los beats, convirtiéndolos en hits, esquivando los skits. De pena van a morir, porque no ponen contra mi, de risa voy a morir, vamos dile estupidee. I'll be growing, employing on those huescos, instrumentos in the scene, I'll be putting in streams, just like your pedal. Si no pudiste conmigo hoy, no podrás mañana, pana. El ritmo yo lo siento, hip hop al 100%, vive el movimiento, es la música, es la música. Todo empezó como un sueño, me la pasaba caminando, soñando desde pequeño. Y ahora las cosas han cambiado, ahora traigo un micrófono, ya mi gente por un lado. Y sin cambiar, voy a rapear, voy a hacerlo, porque mi estilo es el que va a perforar el corazón de esos que están volando en otra atmósfera. Mira, espera que ahí te voy con ese KMA. Por las noches en el estudio, yo soy el que arrullo a estos raperos guanabis, pero no hay ninguno. Dicen que lo sienten, pero lo siento, no te siento, pinche letra matada, yo no sé para qué la tiran. Y dicen que son reales, ellos dicen que no, aquí llego el verdadero, así que abran paso. Porque yo vengo con mi rima, con mi letra, voy a llegar a la cima, sin bajar braguetas. El ritmo yo lo siento, hip hop al 100%, vive el movimiento, es la música, es la música. El ritmo yo lo siento, hip hop al 100%, vive el movimiento, es la música, es la música. Que culpa tengo yo de hacer música, me gusto, no te gusta, no te gusto, pero bien que tú me escuchas. Si a tu vieja se le pega, mis canciones en la ducha, talento natural, se le sale por tetrucha. Conmigo come sushi, contigo sopa marucha, cuando mira su chaparro ya se pone bien cusca. Allí donde el piril, oye deja que se luce disimulada, pasa en su mirada. Bien astuta, soy astuto, escribiendo lo vivido, llego al punto de mi suspiro. Nunca yo me hundo en mi mundo, vagabundo y loco, sacando lo profundo, lo derrumbo, te lo juro. En esto yo los tumbo y soy el dueño de mis sueños, si quiero le meto empeño. Los cinco para usted, repartiendo un poco leño, y no se desespere, llegaron los verdaderos. Soy escuela, y en esto si tú quieres yo te enseño. El ritmo yo lo siento, hip hop al 100%, vive el movimiento. Es la música, es la música, el ritmo yo lo siento, hip hop al 100%, vive el movimiento. Es la música, es la música, este es el ritmo que yo siento, al escribir esta canción en el momento. Lírica del cora, para esos que me apoyan, y a los que nos ignoran, mejor ya ni me muevan. Yo, vamos pa' adelante, nunca vamos pa' atrás, música real, sé que vamos a triunfar. Inspiración del barrio, en el estudio al diario, grabando y extrayendo, rimas desde el alma. En el micrófono las guardan cuando cantan por la raza, voces diferentes, yo sé que tú lo sientes. Ghost, Craze, BD, Wise, Same, los que rifan en el rap, el respeto cada game. La música la siento, es un gran sentimiento, y eso te lo advierto, si ya hay presentimientos. Ahora watcha como ando, grabando y explorando, esto es mi sueño y no lo suelto. El ritmo yo lo siento, hip hop al 100%, vive el movimiento. Es la música, es la música, el ritmo yo lo siento, hip hop al 100%, vive el movimiento. Es la música, es la música. Uno, dos, tres, como la ves, al revés, tres, dos, uno, ando crudo y es. Por el mundo yo lo sudo, quedas mudo con el hip hop, que reparto es seguro. Juego con la mente, de repente con la frente, me expreso totalmente con la gente. Somos humanos, hermano, respetos a la humanidad, y eso es por lo claro. Mira aquí, mira allá, ando por todo lado, respeto para todos mis paisanos. Mi contenido yo he sufrido por la música, que recumba por oídos. Yo lo siento, no lo pienso, la tiene al corazón, y eso sí, lo siento. He estudiado en el barro que me escuche la gente, y eso no es nada malo.